La confianza depositada en quien les habla, al igual que quienes nos acompañan, el congresista Carlos Turino, la congresista Lourdes Reporta como secretaria, y Carlos Turino como vicepresidente, también a quienes se integran. Como ustedes saben, esta comisión la integramos ya, lo que hace lo mismo, la legislatura pasada, lo que involucra obviamente un trabajo que vamos a dar continuidad y que hemos tenido anteriormente. Esta comisión, que sí tiene carácter de reservado, pero toca importantes temas. En ese sentido, agradezco la confianza, declaro instalada la Comisión de Inteligencia para el periodo anual de decisiones 2012-2013. Bueno, continuando con lo que hemos hecho en la legislatura pasada, estuve también presidiendo la comisión en la legislatura pasada, a la salida de Gómez Dautizo, asumiendo él el ministerio. Bueno, creo que lo que caracteriza a esta comisión es justamente que es reservada porque tocamos temas sensibles, temas de inteligencia, y ese es el trabajo de esta comisión. Hay algunos datos que obviamente sí los proporcionamos a la prensa, pero es importante mantener este secretismo, digamos, en esta comisión por los temas tan delicados, temas como son, involucran a veces defensa nacional, involucran el sistema de inteligencia a nivel nacional. Esta comisión se creó justamente hace años para fiscalizar ese sistema de inteligencia. Y en ese sentido tenemos aprobación de los congresistas, hay muy buenas participaciones, conocen el tema con la congresista Tubino, la congresista Corta, el general Toro, que están acompañándome junto en la mesa del día de hoy. Ahora, se ha hablado muchas veces de que no hay, o que carecemos de una inteligencia a un nivel adecuado, sobre todo para temas de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo. ¿Va a ser materia de preocupación? ¿Usted ha sido? Sí, siempre ha sido. Hemos estado nosotros también atentos y fiscalizadores a estas actividades de inteligencia que generan, obviamente, la información correspondiente y se tiene que dar, obviamente, en su momento oportuno. La inteligencia que no llega en su momento no nos sirve. Es una herramienta a la cual nosotros siempre hemos velado para que sea así. ¿Van a invitar a los ministros, a los jefes de las Fuerzas Armadas? Hemos estado invitando. La invitación va a ser ahora también continua. Ya que tenemos nuevos ministros en la cartera. También ha venido muchas veces el señor Víctor Gómez, que es el jefe de la DINIS, de la Dirección Nacional de la Inteligencia Nacional, quien nos ha venido dando los aportes en el tema del narcotráfico, narcoterrorismo, que es nuestro principal enemigo de todos. Tanto de nosotros como congresistas, de ustedes como prensa, que también hacen un trabajo fiscalizador. ¿Qué aportan? Aportan a este trabajo que hacemos en la Comisión del Congreso. ¿Habrá una convocatoria de las nuevas autoridades entonces? Por supuesto, una nueva convocatoria porque los planes siguen, los planes se renuevan cada año. Es importante saber cuál es el plan y sobre todo las conclusiones de este medio año que hemos tenido. ¿Cómo se ha avanzado en el sistema de inteligencia? A fin de año también, cada diciembre, hacemos un balance del año. ¿Cuál es el plan para la lucha contra el narcotráfico? Hemos invitado también a la señora Mesías, que también nos va a acompañar a los ministros, a los representantes de las Fuerzas Armadas, a los generales, para que vengan a conocer en su sección de inteligencia. Sabemos que tenemos esto dentro del ministerio y también en la DINI. Diferentes sectores que están involucrados y que juntos deben trabajar de la mano para tener la verdadera información y la información correcta. Gracias.